Buen día a todos los medios de prensa. Agradecerle a que estén presentes. Y en esta, yo diría, después de la presentación, la primera conferencia de prensa que hacen nuestros directores del hospital, el doctor Gustavo Godoy, los adjuntos, la doctora Analia Aguilera y el doctor Pablo Silveira, que nos van a evacuar de una serie de dudas que a lo mejor puede tener la comunidad de Salto y después preguntarle lo que ustedes quieran. Así que, muchas gracias a ustedes por estar presentes. Y bueno, largamos con la conferencia de prensa. Mucho más no tenemos para decir. Lo que tienen que decir son ellos. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, estamos acá para contarles un poquito a lo que venimos haciendo y hablar sobre la pandemia que nos afecta, lo que puede venir o lo que ya está, lo que puede venir y cómo pensamos enfrentar si llega a darse esa situación de la variante Delta, que es la que nos tiene preocupados a todos. La doctora Aguilera nos va a contar acá cómo va a ser el proyecto del hospital de día y lo que se puede venir. Bueno, todos estamos en una situación bastante como, entre comillas, relajados, porque ven que los números son lindos comparados a hace un año, donde hay un descenso de casos en general de COVID. Pero bueno, lamentablemente esta situación va a cambiar. Todavía tenemos por delante enfrentar una nueva variante, que es la variante Delta, que la particularidad que tiene esta variante es que es mucho más contagiosa. Eso quiere decir que vamos a tener de golpe muchos casos. Por ahí una semana vamos a estar tranquilos y a la semana siguiente vamos a tener, por decir un número, 100 casos más o 200 casos más. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora las variantes que estaban circulando entre ellas, Manaos y las otras variantes, en promedio producían, en promedio una persona podía contagiar a tres. Alguna persona puede ser gran diseminador y contagiar más, pero en promedio era eso. Esta variante Delta, la particularidad es que una persona en promedio puede contagiar a ocho. Pueden ser más o menos. Entonces, en un hogar donde por ahí teníamos uno o dos contagiados y el resto no, ahora vamos a tener a todo el grupo familiar. Lo pongo en ese contexto, ¿no? En una fábrica donde por ahí si hubo algún contacto estrecho no van a ser dos o tres y no van a ser muchos más. Entonces, en todos los ámbitos esto va a tener una repercusión. Vamos a tener un ascenso muy brusco de casos que rápidamente va a bajar, pero en ese corto lapso de tiempo vamos a tener muchos contagiados. Por eso va a bajar rápido, porque se van a contagiar muchos de golpe. Esa situación es lo que está pasando ahora en Europa. Puede ser diferente en Argentina y sí, tal vez pueda llegar a ser diferente porque nos va a agarrar entre septiembre y octubre con otro clima, pero ya aprendimos en este año y medio que el COVID, el clima, nos ha cambiado un poco porque no es como el virus influenza de la gripe que solo en periodo invernal produce los picos. La verdad es que el COVID con todas sus variantes ha producido modificaciones en esa forma de pensar. Entonces, tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque si hablamos de que va a haber un ascenso brusco de casos que muchas personas en un corto tiempo se van a contagiar, es lo que nos va a poner también otra vez en jaquea el sistema de salud para dar una respuesta. Entonces, ante esta situación que ojalá sea diferente porque a ventaja del resto de... Bueno, en Europa, en Argentina la vacunación está dando muchos resultados, va avanzando en forma rápida, entonces tal vez eso nos beneficie en que ese pico no sea tan alto. Pero nosotros no podemos esperar a ver qué pasa. Eso sería un problema, ¿sí? Porque eso sería como dejar a ver qué pasa e improvisar. Y improvisar no da buenos resultados. Entonces, nosotros pensamos en una estrategia, en un modelo de trabajo para ya estar preparados, para tener todos los protocolos y la conducta y el sector. ¿Qué respuesta podemos dar desde el hospital a la sociedad ante esta situación que puede llegar a pasar? Después, si no pasa, mejor. Si la vacunación avanzó y todo estuvo más controlado, mejor. Pero si llueve y no tenemos un paraguas, los resultados van a ser malos. Entonces, nuestro sentido y lo que nosotros proponemos y vamos a hacer es anticiparnos. ¿En qué consiste el hospital de día? En un sector del hospital con una entrada independiente se va a citar, no es demanda espontánea, ¿sí? Se va a citar por el grupo de seguimiento que tienen un rol muy importante que yo le digo que van a ser rastreadores. ¿Qué significa rastrear? Rastrear a los pacientes que potencialmente se pueden complicar, ¿sí? Por ejemplo, mayor de 50 años, con o sin factores de riesgo o cualquier persona de cualquier edad que no tenga factores de riesgo pero tiene progresión de síntomas. Entonces, ese grupo de seguimiento lo que va a hacer es detectar a estas personas en un día clave, ¿sí? para poder poner todo un recurso de estudios, de laboratorio, tomografía, laboratorio, un médico que lo va a evaluar y todo lo que implica poner un tratamiento con recursos en forma anticipada. El paciente, después, generalmente, la mayoría de los que han tenido COVID vieron que la primera semana no la pasan mal pero la segunda, después del sexto día es donde empieza a aumentar el proceso inflamatorio y es donde empiezan a tener las complicaciones. Bueno, nosotros vamos a tratar de llegar antes al paciente, ¿sí? Al sexto día ofreciendo todo un recurso, ya lo vuelvo a repetir, de recursos de laboratorio, estudios de imágenes y además empezar con un tratamiento en forma precoz. ¿Cuál es el objetivo? No esperar que el paciente venga ya complicado donde las herramientas que tenemos dejan de poder actuar como corresponde. Entonces, eso es anticiparnos, ¿sí? Es algo programado, es algo que, ya les repito, no es de demanda espontánea porque tienen que ser pacientes citados y eso en otro municipio donde se implementó, ¿sí? Porque es un modelo de trabajo, ha disminuido la mortalidad, ¿sí? La mortalidad específica, o sea, la letalidad, los pacientes que tuvieron COVID fallecieron menos en ese municipio tomando esta conducta, ¿sí? Es un modelo de trabajo y lo vamos a explicar. No lo sacamos de la galera, esto tiene todo un trabajo de un año y medio en otro municipio donde hubo un grupo de investigadores y donde la verdad que los resultados son asombrosos y solo es anticiparse, ¿sí? Obvio que algún paciente se va a complicar, es obvio que algún paciente va a requerir internación porque, lamentablemente, todos somos individuos distintos, biológicamente diferentes y respondemos distintos a los tratamientos, ¿sí? Pero la mayoría va a mejorar, la mayoría va a no internarse porque vamos a actuar en forma anticipada, eso va a ayudar a que tengamos más camas libres en el hospital, va a ayudar a que el personal de salud esté menos agotado y que pueda trabajar con mejor calidad, ¿sí? No es lo mismo tener internado a 21 pacientes en el área COVID como teníamos cuando nosotros ingresamos a principio de agosto, a tener mucho menos pacientes cuando ya la mayoría estuvieron tratados en otro sector del hospital. Ese es el sentido del hospital de día. ¿Qué necesitamos nosotros de la población para que esto funcione? Porque nosotros somos una parte de todo esto, ¿no? nosotros decimos bueno, si viene este problema encontramos esta probable solución a beneficio de la gente, ¿sí? A beneficio de darle un tratamiento temprano. Necesitamos que el ciudadano sea responsable porque nosotros no podemos adivinar quién está enfermo. Nosotros vamos a rastrear a las personas que ingresan al sistema. Entonces, es reimportante la autodenuncia. Es muy importante que cuando la persona está con síntomas, cuando tiene dos o más síntomas ya, a un año y medio de pandemia, todos saben, esta información la tienen al alcance todos los días. Después se reforzará por medio del municipio con flyer y con un montón de información para recalcar los síntomas, todo eso, obvio que es importante, pero necesitamos la autodenuncia, necesitamos la responsabilidad individual y colectiva, el compromiso individual y colectivo porque si no se autodenuncian que lo ideal serían los primeros tres días que empezaron con los síntomas para hacer el diagnóstico como corresponde, para tener acceso al diagnóstico con el test rápido o la PCR, una vez que ingresan al sistema, el grupo de seguimiento es cuando lo puede captar y poder citar al hospital de día y iniciar toda la línea y la batería de estudios. Por eso es importante que sí colaboren para poder darle respuesta porque si no pasa lo que ha pasado habitualmente, no solo acá sino en todos lados. Cuando la persona no se autodenuncia por miedo porque no quiere faltar al trabajo, porque no quiere aislar a los contactos, cuando realmente se siente mal que generalmente es después del sexto día, ya ahí a nosotros se nos acortaron muchas herramientas para que tengan una idea. El plasma es muy efectivo, el plasma de convalesciente en los primeros tres a cinco días de inicio de síntomas. Si la persona se autodenuncia al día ocho ya perdió una alternativa de tratamiento. El suero equino que lo habrán escuchado porque esto la verdad que la información médica con la pandemia ha salido también hay mucha mala información pero todos tienen acceso hoy en día uno mira agarra el teléfono y pone su orequino y le sale un montón de información. Bueno, es muy efectivo en el Malbran ya hay estudios donde hablan de que nos protege contra la variante delta esa información oficial entonces es muy efectivo pero tiene un periodo también de tiempo después de los diez días de inicio de síntomas ya pierde eficacia entonces tenemos herramientas para dar para ayudar para frenar un proceso que puede llegar a la persona que termine grave y en terapia y en el peor de los casos el fallecimiento hay herramientas pero se pueden utilizar en distintos momentos para que tengan eficacia y ahí necesitamos que la gente se autodenuncie por otro lado que es importante la vacunación en Europa lo que se vio es que las personas con una sola dosis de vacuna o sea con la variante delta los más afectados fueron los que tenían los adultos jóvenes ¿sí? los que están en la calle los que van a trabajar y los niños que son los que no están vacunados y de los vacunados los que tenían una sola dosis se comportaron diferente a los que tenían dos dosis entonces es muy importante la vacunación ¿sí? los que generalmente llegaron a terapia intensiva fueron los que no estaban vacunados y eso es real ¿sí? crean o no lo crean eso es objetivo tenemos pacientes con dos dosis que evolucionaron bien y pacientes que no estuvieron vacunados y terminaron en terapia entonces es importante la vacunación quien todavía no se vacunó que se vacune que tome la decisión las vacunas es la única herramienta que tenemos para frenar un brote una epidemia una pandemia es la única nosotros decimos bloqueo de esa infección es con la vacuna porque uno se inmuniza por ende va a tener si se contagia una carga viral mucho más baja ¿eso qué quiere decir? que va a tener una enfermedad leve pero además que transmite menos al de al lado ¿sí? entonces es re importante la vacunación para beneficio propio y para beneficio colectivo con respecto perdón con respecto a la vacunación justamente que se refirió ahora hay una población que aún no ha recibido su segunda dosis bueno ¿qué pueden decir al respecto? porque realmente es importante están un poco no asustados o apurados por recibir esa segunda dosis sí en realidad eso lo maneja el ministerio ¿sí? no es dependencia del municipio el avance de la vacunación pero esto es en todos lados ¿sí? esto está centralizado desde el ministerio la estrategia de una sola dosis en un momento fue vacunar a la mayor cantidad de gente posible con una dosis para generar esta inmunidad y disminuir la circulación de alguna manera del virus eso da resultado lo ideal son dos dosis a medida que van ingresando vacunas al país se pudo avanzar en la segunda dosis y estamos en esa etapa por eso habrán escuchado todos la mayoría acá deben estar vacunados saben que hay días para primer dosis y días para segunda dosis eso está organizado para ir de alguna manera ir llevar a un equilibrio siempre va a haber mucho más con una dosis porque se arrancó de una manera hasta que empezaron a generar todo esto depende del ingreso de las vacunas de la disponibilidad de las vacunas ¿qué pasa si ya pasaron tres meses de haber recibido la primera dosis y no pasaron no pasaron no pasaron no pasa nada les doy un ejemplo es lo que por ahí puedo hablar con más experiencia pediatría si yo tengo un niño que tiene seis meses si no perdón un año viene y tiene la libreta vacía yo voy actualizando el calendario por más que la vacuna por ejemplo tiene una vacuna de los dos meses y tiene un año le faltó la de los cuatro le faltó la de los seis la mayoría se van actualizando no importa que haya pasado tiempo porque nuestros anticuerpos quedan con memoria lo que hace la segunda dosis es reactivar esa memoria y generar nuevos anticuerpos siempre es efectiva no importa el tiempo lo de los tres meses es porque obviamente uno tiene que poner plazos y después no es que teníamos todas las vacunas en un solo momento si no todos se hubiesen vacunado ya con dos dosis obviamente que todo depende de cómo va ingresando el recurso que por suerte ahora es importante el recurso que está ingresando las vacunas que se están adquiriendo son importantes y eso va por eso digo tal vez con variante delta no tengamos la misma situación con Europa porque además en Europa hay muchos antivacunas entonces el índice de vacunación de por sí no es alto en Argentina por suerte si miramos los números es un índice importante de vacunados Gracias Con respecto a lo que ustedes decían que los vecinos se van a tener que denunciar denunciar ¿sigue siendo la misma metodología la página? Sí el sistema que está armado acá es muy bueno porque es más toda la programación que tiene es muy buena tiene en cuenta un montón de cosas que a nosotros nos sirven para después poder dar una respuesta por eso digo que lo tienen al alcance de la mano es tomar la decisión con responsabilidad y con compromiso porque después llega el paciente en una etapa nosotros decimos el paciente llegó quemado por decirlo de una manera no es un término médico pero pero sí decimos quemado porque ya hay cosas que no van a dar resultado y ahí se perdió tiempo y no perdió tiempo el sistema de salud perdió tiempo la persona nunca en su casa por no autodenunciarse a tiempo ¿sí? ¿Cuál es la ocupación de camas actual que tiene el hospital en relación al COVID? Hoy el informe tenemos nueve pacientes ¿sí? Hay ocho en el área uno que es el área COVID y uno en terapia intensiva después si tenemos el área no COVID llena hay 23 25 pacientes pero el área COVID sí y en la clínica hay tres o sea el número total de camas en lo que es el hospital porque esa información la compartimos porque tenemos que saber qué es lo que está pasando en toda la ciudad de Santo ¿sí? hoy hay 11 en total que hay COVID positivos pero también tenemos casos sospechosos ¿no? están todos dentro porque sospechoso es positivo hasta que se demuestre lo contrario ¿no? hasta que esté el resultado por eso las conductas del aislamiento temprano es reimportante si yo tengo un paciente que tiene dos o más síntomas ya es sospechoso y sospechoso implica que sus contactos estrechos se tienen que aislar porque si siguen en la calle pueden estar contagiando ¿sí? entonces es reimportante ese concepto yo hasta que no tengo la PCR negativa y tres días que no tengo síntomas no puedo estar en la calle ¿sí?